Mientras bailabas y reyes, mi corazón dañabas más Mientras ese compasión no parabas de bailar Pero aunque yo pienso en la antigua, me duele verte bailar Pero lo que más me duele es que ignoraste mi tang Ignoraste mi lágrimas, amor, amor, ignoraste No quiso dártelo mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mi lágrimas, amor, amor, ignoraste Canción Solo terminó Solo terminó Que bonito, muchísimas gracias Y arriba las mujeres banderas Ahí le va compañeri, saludazos viejos Saludos No, no quiero que te vayas Estoy disfrutando tus mentiras Entre mi sangre yo te llevo Tormento Amada mía Fue ese Sobra más Allá atrás dice Que se escuche todo dice Porque En mi tormento En mi tormento Más que en mi esperanza Por amarte más Voy perdiendo la medida Me siento mal Algo un día yo intentaré Olvidar A mi amor Y mi agonía ¡Eso! Suena Suena Ahí le va Bumba Esta chisa la sabe, cántala bien bonita con los sueños Venga dice Que se escuche fuerte esta noche Que se escuche Que se escuche fuerte esta noche Todos, todos, todos El amor El amor Sufriendo por amarte Todos, todos Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Pelé a su amor por sonso Por la marquilla lo tonto Y también me di cobarde Le di que tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Que se escuchen todos la que va a quedar Y por la marquilla lo tonto Pero le di que tantas tonteras Para que se escuchen todos Socorro Allá al fondo, al fondo, al fondo Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Ustedes se reivindan Más fuerte Y con él Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Esto murió tu cariño Ya razona por favor Yo no sé 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 Gracias.